Entonces, vamos a definir nuestra función posición falsa. Esta función posición falsa va a dar como resultado el valor de x buscado, la solución. Y por lo tanto la vamos a definir de doble precisión. Los argumentos a esta función posición falsa van a ser tolerancia. Tolerancia es lo que yo voy a definir como si fuera cero, que para mí ya es cero. O sea que para mí, cuando la función ya ha alcanzado un valor de cero. Voy a definir la variable a de doble precisión. La variable a es el primer valor del intervalo donde yo considero que se encuentra la solución, que va de a a b. Entonces, a, en mayúscula le voy a poner a de doble precisión y b como doble precisión. Que es el valor final de ese intervalo. Entonces, voy a definir una variable índice como larga. Para esa variable índice va a ser el número de ciclos máximo que yo voy a decir que haga. Cuántas veces, aunque no encuentre la solución, si ese número de ciclos ya pasó el millón, entonces detente, ya no converge, no está alcanzando la solución. Entonces, la voy a definir como variable larga. Ahora, voy a comenzar a resolver el problema con un ciclo while. Entonces, este ciclo while, vamos a decir que haz mientras el error sea mayor a tolerancia. Entonces, error es una variable que me falta definir su dimensión. Pero por el momento, lo que estamos diciendo es que esta variable debe tener valores mayores a tolerancia. Recuerden que tolerancia es lo que yo considero como cero. Y si esta operación lógica es verdadera, entonces va a ser las operaciones subordinadas. Entonces, necesito primero definir la variable error. Y la voy a definir como doble precisión. ¿Por qué? ¿Por qué de doble precisión? Porque la voy a comparar con tolerancia. Y tolerancia es de doble precisión. Entonces, fíjense que para que pueda iniciar el ciclo, error debe tener un mayor valor que tolerancia. Entonces, yo debo decir error es igual a 100, por ejemplo. Entonces, 100 seguramente va a ser mayor que tolerancia. Porque tolerancia es lo que yo considero cero. Por ejemplo, .001, ¿no? Entonces, 100 ya es mayor que .001. Entonces, esto es para iniciar el ciclo. Es como su encendido, ¿no? El encendido de este ciclo. Entonces, voy a decir error es igual a cero. A 100, perdón. Si le pongo error igual a cero, entonces no va a encender el ciclo. Entonces, no va a comenzar el ciclo. Ahora, necesito decir que es un ciclo. Entonces, le pongo loop. Y ahorita vamos a poner acá adentro los criterios de convergencia. Entonces, vamos a subordinar las operaciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es poner mi código de seguridad. Ese código de seguridad es para detener el ciclo si el número de iteraciones sobrepasa la 100.000 o el millón. Entonces, aquí pongo. Tengo que ponerlo como si fuera un if. Un si condicional. Si el índice es mayor, vamos a poner primero, vamos a comenzar con 100.000. Si hace 100.000 veces el ciclo, entonces, si eso es cierto, me falta la palabra entonces, ven. Si eso es cierto, entonces, sal del ciclo. Corta el ciclo. Entonces, para decir que cortemos el ciclo, le pongo sal del ciclo. Del ciclo do. De sal. Córtalo. Entonces, se detiene. Y con eso, cierro mi operación if. Entonces, vean que estas tres líneas es nuestro código de seguridad en donde índice se va a mover. Se va a empezar a mover de tal forma que si este valor de índice alcanza los 100.000, entonces, terminamos el ciclo y ya no se hace nada. Entonces, para que no se vaya a parar nuestra computadora o se vaya a seguir haciendo el ciclo de forma infinita, si no alcanza convergencia. Entonces, esta variable índice la debo definir. Y la vamos a definir como... Ah, no, ya perdón, ya está definida. Aquí la vamos a definir como larga. Y necesito darle un valor de inicio. Entonces, índice va a valer cero. ¿Por qué va a valer cero? Porque es como si fuera una caja vacía. Entonces, le voy a ir sumando al índice valores hasta que alcance el 100.000, si no alcanza la solución. Entonces, acá abajo debo decir índice es igual a índice más 1. Entonces, con esto, lo que estoy diciendo es que va a ir contando el número de iteraciones que se hagan. Si el número de iteraciones supera las 100.000, entonces vamos a detener el ciclo. Y eso se detiene en esta parte del código. Entonces, hasta ahora solo hemos programado la seguridad, ¿no? La seguridad para que no se vaya a trabar la computadora. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ok, gracias. Entonces, lo que sigue es calcular el valor de xc. El valor de xc mediante la ecuación de una línea recta. Entonces, por ejemplo, valor de c. Vamos a ponerle c en mayúscula. Va a ser igual a qué? A esta ecuación, ¿no? Entonces, xf es el valor final del intervalo, o sea, b. Esa es la función evaluada en b. Y es la diferencia entre el valor final del intervalo menos el valor inicial. Y esto es la función evaluada en el final del intervalo menos la función evaluada en el inicio del intervalo. Entonces, c va a ser igual a b. Menos la función evaluada en b. Entonces, por el momento, no hemos definido quién es la función en Visual Basic. Acá, la función sabemos que es este polinomio de tercer grado. Entonces, por el momento, voy a escribir fu como la función. Y ahorita la programamos. Entonces, fu evaluada en b. Bien, es esta primera parte. La función evaluada en b, o sea, en el valor final del intervalo. ¿Sí? Por la resta del intervalo, ¿no? O sea, el valor final del intervalo menos el valor inicial en el intervalo. Y voy a dividir, perdón, voy a dividir entre la función evaluada en el valor final del intervalo menos la función evaluada en el valor inicial del intervalo. Entonces, necesito poner paréntesis para que la operación se haga correctamente. Función evaluada en el final del intervalo menos la función evaluada en el inicio del intervalo. Y cierro paréntesis, ¿no? Entonces, esta operación, vean que hasta el momento no se puede hacer. Pero para nosotros queda clara, ¿no? Que es, tomo el valor final del intervalo, que es uno de los argumentos de la función. Evalúo la función. Resto los valores del intervalo. Y resto los valores de las funciones en el intervalo. Entonces, pero antes de continuar, necesito programar la función. Entonces, vamos a programar la función. Y acá les puse un recuadro donde vamos a programar la función de esta forma. Y vamos a agregar la palabra pública. Va a ser una función pública. ¿Qué significa que es una función pública? Significa que va a poder entrar en otras funciones. O que otras funciones van a poder usar esa función. Entonces, por eso, tenemos que ponerle que es una función pública. Que otras funciones las van a poder usar. Entonces, esta función pública tiene como argumentos X, que es de doble precisión, y va a dar como resultado un valor que es de doble precisión. Y aquí está programada la función. Entonces, copiamos. Y la pegamos. Entonces, aquí está la función F1. Entonces, aquí no está optimizado el código. Después, ustedes lo optimizarían. Aquí hay que poner, para que sea mucho más óptimo, en lugar de poner X al cubo, es X por X por X. X cuadrada es X por X. Y así, para que sea mucho más eficiente su código. Pero, por el momento, con eso, no se alcanza. Entonces, ahora, ya está definida la función F1. Entonces, la función F1, vean, está definida en esta parte. Y el argumento, el único argumento que tiene, es X. Entonces, simplemente para llamarla, pongo F de U, paréntesis, y el valor de X, en este caso, el valor de X es B. Lo mismo acá. F, la función evaluada en B, y esta es la función evaluada en A. Queda claro esta parte de la programación. Es importante ponerle que es una función pública, para que pueda ser usada en otras funciones. Gracias, Falcón. Entonces, voy a continuar. Voy a continuar. Entonces, esto me va a dar el valor de la primera aproximación de la solución. ¿Cómo es esa primera aproximación? Como si fuera una línea recta. Me está dando este primer valor. Ahora debo hacer las preguntas que habíamos comentado. Entonces, para hacer esas preguntas, necesito poner un sí condicional. Si la función evaluada en C, o sea, esta C, recuerden que es la primera aproximación a la solución. Pero puede ser que sea la solución. Entonces, no lo descartemos. Puede ser que esto ya es la primera, ya es la solución. Entonces, voy a decir si la función F de C es menor a la tolerancia. O sea, la tolerancia que yo definí. Entonces, digo, que, o sea, si esto se cumple, si la función evaluada en C, calculada de esta forma, ya es menor al valor de cero que yo considero como cero, quiere decir que alcancé la solución con esta primera iteración. O sea, se alcanzó muy fácil. Entonces, significa que la posición falsa, o la función posición falsa, va a tener como respuesta C. La posición falsa, o sea, la solución que me va a arrojar en la celda, va a ser C. ¿Sí? Entonces, pero antes de continuar, vean que esta función puede ser negativa, puede ser menos .001, o puede ser .001. Entonces, si esto es negativo, entonces, no va a poder, o sea, esta operación lógica no se va a cumplir. Por lo tanto, debo escribir un valor absoluto. Entonces, no importa si es, se alcanza como menos .001, o como .001, para mí, eso ya es cero. Entonces, para que tenga esos dos, este, ese, esa, para que el código sea robusto, entonces vamos a ponerle absoluto. ¿Sí? Y, para salir del código, para salir de este, este ciclo, while, lo que tengo que poner aquí, es que, error, va a ser igual a, el valor absoluto, de la función evaluado en C. ¿Sí? ¿Por qué tengo que poner esto? Porque, esto ya me va a dar la respuesta, pero si no le asigno, a la variable error, el valor, de la función evaluada, en lo que ya es la solución, entonces, el código va a continuar, hasta alcanzar, las 100.000 iteraciones. ¿Sí? Pero el mensaje va a ser, que no se solucionó, pero en realidad, es porque no hemos puesto, esta línea, que nos indica, ahora cuánto va a valer, el error. ¿Sí? Entonces, esto es para que, cortemos el ciclo, cuando alcancemos la solución. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces, ahora, necesito programar, las otras preguntas, ¿no? Entonces, recuerden que, las otras preguntas, se referían a, si el producto, del valor, de la función evaluada, en el inicio del intervalo, y en el valor calculado, es menor que cero, no se cumple, si esta operación lógica, no se cumple, entonces digo, de otra forma, evalúa, el producto, de la función evaluada, en c, por la función evaluada, no, perdón, la función evaluada en a, por la función evaluada en c, si este es menor que cero, entonces, haz lo siguiente. Entonces, acá, lo que vamos a poner, perdón, lo que vamos a, esta, esta línea de código, está representando, esta pregunta, que estoy haciendo aquí. Entonces, si es cierto, si esto es correcto, si se cumple, esta operación lógica, entonces, ahora b, va a ser igual a c. O sea, quiere decir, que si la solución está acá, el valor de b, de este valor de b, ahora va a ser el valor de c, porque la solución está acá. No es el caso, ¿no?, de esta imagen, pero, es lo que tenemos que preguntar. Ahora. Y va a ser otra vez, ¿no? Va a ser otra vez la operación, entonces, va a salir del sig, va a salir de este if, va a entrar acá, va a ser el cálculo, y ahora sí va a tener que alcanzar la solución, o va a seguir, va a continuar haciendo las operaciones. Entonces, necesito hacer la otra pregunta. De otra forma, si esto tampoco se cumple, si esto tampoco se cumple, entonces, ahora debo evaluar la función en c, por la función en b. Y si esto es menor que cero, entonces, ahora voy a hacer la siguiente asignación. El valor inicial del intervalo, va a ser igual, al valor calculado de c. Entonces, la otra, este otro, esta otra línea de código, lo que está diciendo es que, en el valor de c a b, se encuentra la solución, y por tanto, voy a sustituir el valor de c, perdón, el valor de a, por el valor de c, y hacer otra vez, el cálculo. Es lo que representa, esta línea, esta última línea de código. ¿Sí? Pero si tampoco eso se cumple, si no se cumple, entonces, tengo que decirle, de otra forma, manda un mensaje al usuario, donde le digas que el intervalo es incorrecto. Entonces, necesito ponerle, de otra forma, o sea, es decir, si no se cumple esto, tampoco se cumple esto, y tampoco se cumple esto, entonces, significa, que arrojes un mensaje, una caja de mensaje, donde digamos, que el intervalo, es incorrecto, no es correcto. y debo decirle, que salga del ciclo, ¿no? Ya vimos que el intervalo no es correcto, entonces, sal del ciclo, de la misma forma que pusimos acá. ¿Por qué no? O sea, a pesar de que siga haciendo los cálculos, nunca va a alcanzar la solución, por lo menos no, el método de la posición falsa. Por eso necesitamos ponerle, esta última línea de código, que nos dice que, si esto ocurre, entonces, sal del ciclo. Y finalmente, cerramos el if. Terminamos el if. Y con eso, ya programamos, nuestra método de posición falsa. Para que lo comparemos, con el método de la secante, al final, vamos a, al final, si se cumple, o sea, si alcanza la solución, vamos a mandar un mensaje, en una caja, donde diga que, el número de iteraciones, es, y adiciono, bueno, más bien, primero convierto, a carácter, la variable índice, entonces, me va a decir, me va a mandar un mensaje, si alcanza la solución, donde dice, el número de iteraciones es, 10, 20, 100, 10,000, 20,000, no sé, dependiendo de cómo sea la ecuación. Entonces, de esa forma, voy a poder comparar, el código de secante, con el código de posición falsa. Y con eso, terminamos, la programación, de posición falsa. hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, o duda? Para todos es claro. Ok, gracias. Entonces, vamos a probarlo, vamos a ver si funciona bien, y vamos entonces a nuestra hoja, primero lo guardamos. Recuerden que, como son ciclos, iterativos, guay, entonces, corremos el riesgo, de que, si no lo escribimos bien, o se nos pasó alguna, alguna línea, que permite, que se corte el ciclo, puede que se detenga nuestra compu, entonces, acuérdense que hay, tres métodos de, detenerlo, escapar, control, pausa, o control al supreme, para que lo tengan en cuenta, no se vayan a asustar. Entonces, vamos a ingresar, nuestra, entonces, aquí, en esta, en este recuadro, donde dice x, es donde vamos a poner, nuestra posición, nuestra función, posición falsa. Abrimos paréntesis, abrimos nuestra ayuda, vamos a ver que pasó, perdón un momento. Un momento. Claro, tienes toda la razón. Me falta, indicar, qué dimensión debe tener c. Y debe ser, me la voy a poner acá. Gracias. Si me falta dimensionar c. C es una variable que utilizamos, pero que no dimensione adecuadamente. Gracias. Vamos a ver, si ahora sí, puede, podemos resolver el problema. Bueno, me dice que no todavía. bueno, vamos a ver. Bueno, la función FU la definimos acá. A ver. Claro. Miren, otro error de decir. Sí, gracias. Disculpen, ¿no? Esto tiene que ser doble. Entonces, este fue, ese es el error. Gracias. Entonces, vamos a volver a intentarlo. Disculpen. Ahora sí. Gracias, gracias a todos. Entonces, ahora sí. Convergencia o tolerancia. Seleccionamos el valor de A y el valor de B. Le damos OK. Y aceptar. Entonces, obtiene este valor, menos 2.21. Vamos a verificarlo. Entonces, para verificarlo, vamos a ingresar esta función o podemos ingresar nuestra función FU y damos Enter. Y vean que es un error bastante, este, bajo. O sea, es 9 por 10 a la menos 6, ¿no? Para esto, para nosotros, esto prácticamente es cero. Ahora vamos a ver cuántas iteraciones hace. Presionamos F2, damos Enter y vean que hizo 23,258 iteraciones. Entonces, es bastante, ¿no? Es bastante tiempo el consumido. Entonces, y eso se debe al intervalo en el que se encuentra nuestras valores iniciales. Entonces, este método de posición falsa no es lo suficientemente robusto para alcanzar rápidamente la solución si el intervalo es cada vez más grande. Por ejemplo, vamos a ver si pongo que el intervalo de solución se encuentra entre menos 1,000. Vamos a ver. Dice que es 10,000, no, 100,000 iteraciones y no alcanza solución. Entonces, no alcanzó solución. Vean que 100,000 es el valor que nosotros pusimos como límite. Podemos incrementar acá, tenemos riesgo de decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, usar esa operación muchas veces dentro de otras operaciones, el tiempo de computación al aumento notablemente. Entonces, lo que concluimos por lo mientras ahora es que el método de posición falsa no es lo suficientemente robusto. Le falta, le falta algo a este método. Entonces, para eso vamos a programar el método de la secante. Entonces, el método de la secante lo programamos la siguiente sesión, el código es un poco más simple y vamos a ver qué tan eficiente es comparado con el método de la posición falsa y para seleccionar algún método, porque vamos a necesitar este método para resolver ecuaciones no lineales. Podríamos usar Solver, podríamos usar Solver y lo va a resolver muy rápido porque Solver está optimizado, pero la desventaja de Solver es que tendremos que abrir la ventana de propiedades, seleccionar las variables y eso para cada caso. En cambio, programarlo, simplemente necesitamos escribir la función, seleccionar las variables sin necesidad de abrir un cuadro de diálogo. Abrimos el cuadro de diálogo como ayuda pero no es necesario. Entonces vamos a poder solucionar muchas ecuaciones con un solo clic, como lo hicimos acá, como lo hicimos en el CP. Desde aquí, dentro de esta función, dentro de esta función podemos incorporar el método de la secante y entonces arrastrar esta función y que para cada reglón vaya solucionando la ecuación no lineal. Si fuera con Solver, tendríamos que abrir esto y solucionarlo, abrir la ventana de Solver y resolverlo y hay otras formas de hacerlo también, pero es lo que queremos mostrar en este curso, esta forma de hacerlo, esta forma de trabajarlo. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta o duda?